Reciclando Ando La tela es un material que surgió de la necesidad humana en protegerse de los avatares del clima. Con el paso del tiempo han sido creados diversos tipos de telas desde el algodón hasta la seda, pasando por la tela raso y la muselina, y con ellas se crean piezas de ropa para nuestro uso diario. Hoy te mostraremos cómo hacer un bolso con una camisa que ya no uses. Y para ello necesitas los siguientes materiales. Camisa de algodón, marcador grueso, tijeras y ligas. Paso a paso Paso 1 Con un marcador, traza líneas punteadas alrededor de las mangas y el cuello para que te sirvan de guía al usar la tijera. Paso 2 Sigue las líneas punteadas y corta las mangas de la camisa por la marca interior de la costura. Paso 2 Paso 3 Paso 3 Ahora, recorta el cuello siguiendo las líneas punteadas que hiciste anteriormente. Paso 4 Retira los excesos de tela de los bordes y voltea la camisa. Paso 5 Une toda la parte de abajo de la camisa y amárralas con las ligas. Asegúrate de ponerle varias ligas para darle más resistencia. Paso 5 Paso 6 Paso 6 Paso 6 Paso 6 Paso 7 Paso 9 y únete a nosotros en Reciclando Ando. Envíanos tus ideas de manualidades ecológicas a través de colombeya.edu.be